El gobierno de Zapatero ¿Qué pasa con los alcaldes? ¿Qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué pasa con el presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla? ¿Qué es lo que está pasando con los concejales? ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Música e